Bueno, esto es una conversación relajada, yo tengo algunas preguntas aquí de guía y voy a arrancar con algo muy sencillo, pero primero cuéntenos de ustedes, cuéntenos quiénes son y un poquito de su trayectoria. Bueno, yo empecé a maquiar hace 11 años aproximadamente, empecé porque la verdad es que siempre fue apasionante para mí dibujar, pintar y empecé por, literalmente pintaba cuadros, retratos y los maquillaba como yo quería y pues poco a poco empecé a, esa es como esa idea abstracta de maquillar, la llevé a la realidad y empecé a maquillar amigas, familiares y pues poco a poco fui saliendo de ese círculo y de boca en boca fui creciendo y pues obviamente la carrera me dio un montón porque toda la estrategia y todo el marketing y todo eso de verdad me ayudó miles en hacer realmente crecer mi negocio y hoy en día pues ya tengo empleados y pues gracias a Dios agenda llena, entonces eso sería. Qué alegria, le vamos a preguntar un poquito más a Pili de eso. Bueno, yo entré a la universidad en el 2015, fuimos de los primeros aventados en tomar esta carrera sin mucho formalismo y todo pero pues entramos, yo la verdad no esperaba haber tenido la oportunidad de emprender tan joven, yo entré a una empresa en mi último año de universidad, en una distribuidora y entré como intern, después me hicieron analista financiero y pensé que ahí me iba a quedar por mucho tiempo haciendo carrera hasta que me diera la oportunidad, la vida de poder poner algo y se me dio, se dio que en ese momento mis viejos tenían la oportunidad de invertir y pues la clásica, metemos la plata en un terreno, metemos la plata en tal cosa y entonces platicamos con mi primo y le dije a mi papá, mira, mejor en vez de meter la plata algo más seguro apostar a nosotros. Y entonces, bueno, hacer el business plan, hacer los números, lo que uno aprende en la U, de hacerlo así formal. Obviamente los números, nada que ver a cómo realmente se desenvolvió todo en los primeros meses, pero pues tuvimos la confianza de arrancar. Empezamos operaciones en octubre de 2018, siendo tres personas, mi primo, yo y alguien más que era el que nos instalaba las ventanas en ese momento y hoy somos más gente, ya somos más gente y pues ya empezando a diversificar en diferentes cosas, metiéndonos un poquito en desarrollo inmobiliario, ya pudiendo hacer inversiones en otro tipo de cosas y bueno, esa es la historia en corto tiempo. Para los que no conocen mucho de Osmos, contaba un poquito más de qué es el negocio y por qué arrancó con esa idea de ventanas. La realidad es que no sabíamos nada, yo siempre me dije a mí mismo que lo que no quería hacer en mi vida era constructor, no me gustaba la industria, yo decía de qué andar en casco y botas metido en una construcción. Casualmente mi primo trabajó en una empresa que hacía ventanas, un producto que creo que es poco sexy al inicio de querer emprender, pero pues como él tenía el know-how, dijimos bueno, mira, la realidad es que no vemos muchas empresas de esas en carretera de El Salvador, no vemos muchas en la ciudad, tal vez el mercado está desatendido, entremos. Oh sorpresa que el día que entramos nos dimos cuenta que habían 50 empresas más, pero realmente fue por eso, porque mi primo tenía la experiencia de trabajar en una empresa de esas antes y creí que yo podía apartar valoros de la parte de finanzas. Hoy, ¿qué hacemos? Trabajamos sistemas de ventanería, video templado, todos los videos que ustedes ven en centros comerciales, fachadas y todo ese tipo de cosas. Realmente eso, ¿verdad? Eso es nuestro core business. Gracias, Sergio. Pili, contanos un poquito más de tu negocio, digamos cómo funciona, qué son los retos más grandes, a cuánto han llegado tus seguidores, o cómo ha ido creciendo y por qué ha ido creciendo, cómo ha crecido el negocio. Bueno, realmente lo que yo hago es maquillar para eventos, ya sea novias, grabandas, o sea, todos los eventos que las personas me necesiten para que yo las maquillé, pues las personas que yo contrato son igual maquillistas, que ya son estudiadas, ¿verdad? O sea, ya estudiaron en algún lugar, no les enseñé yo desde cero, pero yo como trato de pulir su técnica y hacer que se sientan como que al mismo nivel en el que la industria está como pidiendo ahorita, ¿verdad? Actualmente tengo cuatro maquillistas, la verdad es que a ellas las mando a domicilio, entonces no necesitamos, no tenemos costos fijos, ¿verdad? O sea, no tenemos ningún salón, no tenemos nada que nos quite renta, por ejemplo. Entonces, eso es lo bonito de esta industria, que realmente no necesitas tener un salón o lo que sea, sino que solo con tu mano ya puedes generar ingresos, ¿verdad? Y pues obviamente las redes sociales han ayudado un montón a posicionarme en el mercado, creo que bastantes maquillistas buscan tener como que ese posicionamiento, porque hay bastantes, pero con el tiempo, pues teniendo una buena estrategia de marketing y de cómo hacerte un buen nombre, pues he logrado crecer y crecer, y hoy en día tengo creo que 11 mil followers o algo así, pero ha sido súper orgánico, no he pagado pauta, ha sido realmente como que clientela segura, entonces la verdad es que estoy súper orgullosa de eso, porque no es un segmento tan fácil si es un nicho de crecimiento. Buenísimo, me encanta. ¿Para ti cuáles han sido los retos más grandes, Sergio, y tal vez cuáles son los más grandes ahorita? Sí, solo para no desprestigiar eso que decía la Pili, porque hacer una marca personal ha de ser súper difícil, conmigo hasta si maquillas mi hermana y todo, y yo he visto que ha crecido desde que nos conocimos, hasta hoy yo no tengo tanta experiencia en eso de hacer una marca personal en sí, pero creo que compartimos una cosa, y es el tema de tratar uno de huirle al tema de los gastos fijos, y tratar de hacer una estructura que sea más variable y que responda de una mejor manera a cierta adaptabilidad dentro de ciertas industrias. Pero en mi caso, en tema de retos, no quisiera hablar tanto de la empresa en sí, sino dos cosas, que fue con lo que yo me fui a topar cuando ya me tocó emprender. Uno fue perder la hueva, ahorita lo explico, y dos fue el tema de manejar gente. En perder la hueva me refiero a que uno normalmente cree que cuando uno está en cargo de todo, y uno dice, no, mira, cuando yo sea el dueño yo voy a hacer todo, y ser súper proactivo, y las cosas que me vengan a la cabeza las voy a ejecutar, y eso es bien difícil. Ejecutar es difícil. Uno pues siempre va a la estrategia y que no sé qué, y mira, aquí está en el plano, pero hacer las cosas ya no es lo mismo. Y cuando uno se acostumbra a ejecutar constantemente, siento que es cuando la cosa va agarrando como barco, y cuando uno ve para atrás cuatro años y dice, hemos crecido un montón, pero es por constantemente estarse poniendo uno en esa posición de no estar cómodo. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho al principio. Y segundo, el tema de manejar gente, también va. Uno nunca está listo para despedir a la primera persona, para contratar a alguien y a los tres meses darse cuenta a uno que uno ya no tiene dinero para pagarle y tener que ver de qué manera despedirlo. O lidiar con alguien que tiene 20 años más que uno, pero uno es su jefe. Pero ese choque generacional es bien complicado también. Entonces, creo que es un reto al que a veces uno subestima a la hora de empezar. Y de haberlo aprendido más o de no haberlo subestimado tanto, tal vez me hubiera borrado algunos errores. Solo quiero resaltar dos cosas de lo que dijo Sergio. Uno, con lo último, un compañero de ustedes que poquito tiempo después de haberse grabado nos decía, nos decía, pero es que yo, o sea, a mis 24 años tengo 50 personas a mi cargo y a mí nadie me enseñó a hacer esto. Y es que es de los temas, yo creo, más complejos, porque realmente muchas cosas se aprenden después en la calle, no en la clase. Y es de los temas más complejos, porque ni modo, lidiando con las personas y pasando por todos esos clavos, problemas, es que vas aprendiendo. Entonces, uno lo oye de los gerentes ejecutivos de todo nivel, eso. El reto, yo creo que los top tres, así top dos, manejar gente. ¿Verdad? Súper difícil. Y con lo primero que decías de ejecución, inclusive uno oye a mucha gente que dice las ideas no valen nada, puede decir, y eso típico chapín de que me van a robar la idea, ¿verdad? O que otra, es muy poco probable. Y una de las razones es porque la ejecución es lo que es la clave y es lo que es más difícil, ¿verdad? O sea, mucha gente puede pensar en muchas ideas, pero ejecutarlas ya es otros 100 pesos, como diríamos acá. Una pregunta para los dos, ¿qué es algo que tal vez nunca les dijeron en las clases o muy poco y que les hubiera servido, les hubiera ahorrado un poquito más de errores o malas inversiones? A mí me hubiera encantado meterme más en el tema de estrategia, yo creo que eso me hubiera ahorrado bastante prueba y error. Creo que saber tu estrategia desde un principio ayuda bastante a la toma de decisiones y también ese sería el segundo, cómo tomar buenas decisiones, porque a veces uno cree que sabe todo y pues no, ¿verdad? Entonces creo que primero sería todo el tema de estrategia. Creo que si uno, como les digo, tiene una buena estrategia y la sabe bien, todas las decisiones van a ir amarradas de ese tema. Y tal vez por último, que esto sí estaría un poco más romántico, pero saber el motivo por qué están emprendiendo, porque a veces uno solo quiere pisto, aunque suene, ¿verdad? Entonces, pues a veces solo metiéndose en una empresa y trabajando dentro de una empresa por años van a tener ese dinero, pero romantizan al revés, idealizan mucho la idea de emprender y que de un solo van a ser multimillonarios y van a hacer el nuevo Steve Jobs. Y no es así. La verdad es que yo creo que si uno sabe realmente por qué está haciendo las cosas, eso vale más que la acción de emprender solo por hacerlo. Y es que creo que si identificas otras razones por las cuales lo estás haciendo, te ayuda más a ser persistente y aguantar más lo duro, ¿verdad? Puntualmente diría, bueno, es que no había forma de aprender esto en la clase, pero me hubiera gustado aprender antes que rara vez las cosas que uno empieza son perfectas. Yo tenía mucho, bueno, algunos de ustedes lo tendrán, otros no, pero a uno aquí en la U le hacen un examen de, bueno, qué animal sos, si sos un león o si sos no sé qué y que si sos más creativo. A mí me salió un castor y que el castor era así como súper ordenado y que la mente, bueno, hoy me he dado cuenta y me he llegado a aprender que si soy así. Y entonces a la hora de empezar cada proyecto o que teníamos que invertir algo en la empresa y todo, yo era muy de, todo tiene que estar súper controlado. Y los números aquí al centavo y tengo que te… Y hoy, ya habiendo pasado por muchas veces ese proceso, me doy cuenta que no es así. El día que uno ejecuta, la cosa empieza y bueno, salieron 90 cosas mal, pero 10 bien, entonces vas adorando poco a poco, vas arreglando. Cuando sentiste, no es un monstruo armado, pero empezó súper mal. Y si yo hubiera aprendido eso antes o si me hubiera quitado esa perfección encima antes, hoy probablemente tendría más cosas montadas de las que tengo. Ah, te hubiera movido más rápido. Me hubiera movido más rápido, claro. Es ese famoso parálisis por análisis. Y va a la mano con… A ese día que los emprendedores se asistían de que tengo que tener mi business plan perfecto, nada que ver, si la mitad del business plan no va a ser como lo pusiste. Entonces, cabal, no pretender tener todo perfecto, que yo también soy castor, entonces te entiendo. Pero no pretender tener todo estructurado y ordenado, porque no. Quiero dar un espacio para algunas preguntas de ustedes. Yo tengo una duda para ti, Pili. Sí, sí, así va. Mi pregunta es, con esto de la estrategia que estás diciendo, básicamente, pues así como estaba diciendo ahorita Sergio, que fue puro trial and error, ¿cómo supiste tú así como decir, bueno, esta es la estrategia que voy a tener para elegir a ciertos clientes? ¿O cómo te manejas con los horarios de tus maquillistas y el tuyo? O sea, ¿cómo ordenás eso? Porque, o sea, estás manejando gente y procesos también, pues. O sea, ¿qué tan complicado es y cómo lograste hacer eso? Pues mira, me gustó un montón esa pregunta, porque la verdad es que yo siempre supe que quería dominar casi el 100% de todas las partes de mi negocio, porque no quería depender de nadie. Y en el momento en el que yo contratara a alguien, sabía que esa persona lo iba a poder hacer, porque es algo que yo, haciendo el resto de las cosas, lo podía hacer. Entonces, pues primero que nada, sí fue difícil. Me tomó, la verdad es que bastante tiempo en yo decidir delegar esa parte, pero tengo un asistente que le maneja las agendas y todo a las maquillistas, no las manejo yo, yo le pago a ella para que lo haga. Pero regresando al tema de estrategia, de prueba y error, al principio yo no sabía quiénes eran mis clientas, yo no sabía cómo le iba a vender a estas ciertas personas. Mi idea que yo tenía, pero fue con el tiempo que yo fui descubriendo que orgánicamente las personas llegaban a buscar algo que yo les estaba ofreciendo sin saber que yo les estaba ofreciendo eso. No sé si me voy a entender, pero después le logré poner un nombre a eso que yo les estaba ofreciendo. Y ya desde ahí, todos lo amarré a ese nombre, por así decirlo. O sea, es como, encontraron el diferenciador que tú no habías visto en ti y ya te apalancaste eso. Sí. Gracias. De nada. ¿Cómo fue esa primera venta, ese primer acercamiento a un cliente, convencerlo a un family, friend or fool, probablemente un fool, que confiara en ustedes, que tuviera sus servicios y que fuera esa como chispa del resto de su fueguito? Entonces, si nos quieren contar un poquito acerca de cómo fue eso, la primera experiencia y demás, si la arruinaron con uno de sus clientes y nos pueden contar un poquito. Cuando nosotros empezamos la empresa, nosotros movemos ventanas, entonces, como que a tuto no puede ser, ¿verdad? Y en carro tampoco. Y no teníamos camión. De hecho, para la primera venta, yo recuerdo que… Bueno, de hecho, fue la mamá de una compañera de universidad. Ella tiene un hotel en la antigua. Y me dijo, mira, fíjate que a mí hace años me cambiaron las ventanas esta empresa de Europerfiles, que es como una empresa top en Guate. Y súper chileras y me las fue a enseñar. Y yo cada vez que me las enseñaba, me decía, a mí no van a quedar así. Pero yo me las rifé. Te le dije, mire, deme chance, hombre. Le van a salir más baratas y veamos qué onda. Estuve súper involucrado en el proceso. En ese momento nuestra planta era como de 100 metros cuadrados, uno no lo dimensiona, pero tal vez era como el tamaño de este salón. Y entonces estuve involucrado en todo, en cómo lo están fabricando y todo. Así lo fui supervisando, porque uno no sabe mucho en ese momento. Y va, la hicimos, hablé con mi tío. Me dio prestado su pico, una mañana para que llevara las ventanas de Antigua. Y yo estaba aquí en clases. Y yo desde el teléfono me veía todo. Y me mandaban las fotos y mi socio me decía, bueno, ya se fueron. Y esperando. Sorpresivamente no fue muy bien. La verdad que el producto funcionó muy bien. Y una lección que yo aprendí ahí, por si funciona o por si le sirva a alguien, es que no te la rifes teniendo un mal producto. Porque pasa. A veces uno dice, a shitty product is better than no product. Eso es algo que uno normalmente dice. Pero eso tal vez funcionará para otro tipo de industrias o para un producto totalmente nuevo. Pero en mi caso, yo no sabía qué tan bueno era el producto hasta que lo vi funcionar. Era la primera ventana que hacíamos, o que yo veía que hacíamos. Entonces, sorpresivamente salió muy bien. Pues de hecho, Ana Lucía es cliente nuestro hasta el día de hoy. Pero la verdad que sí es una experiencia, yo caos. Esa primera venta, cuando ya hay money on the table y ya después te toca cobrar un anticipo, si es que quedó bien, vaos. La verdad que sí, es melancólico, es bonito recordarlo. Pero al menos en mi experiencia sí fue bien estresante. No me imagino para la Pili pintar a alguien. Yo acá le iba a decir que para mí fue lo opuesto. Porque yo la verdad es que eso tenía que confiar en mi mano. Y la verdad es que yo no tenía ningún producto. Yo tenía, ¿qué? 13, 12 años cuando empecé. Entonces, no, un poquito más. Yo le pedí a esta chava que llevara todo su maquillaje, porque yo no tenía cómo maquiarla. Pero todo iba, o sea, siempre iba a ser worth it. Porque habían como cinco maquillistas en el mercado. Todas cobraban un ojo de la cara y yo le estaba cobrando como 50 quetzales. Entonces, ella no iba a perder absolutamente nada, que irse a desmaquillar si era necesario. Y de todos modos, ella tenía todo para hacerlo en su casa. Entonces, la verdad es que fue súper buena experiencia, porque gracias a ella conseguí, creo que como tres clientas más. Entonces, todo salió súper bien. Y fue, como les digo, súper orgánico. Y bonita experiencia, la verdad. Gracias a los dos. Solo con lo que uno oye de Family, Friends and Fools, ¿verdad? Hace unos meses oí algo que no lo había oído, no sé por qué. Family, Friends and Fans. Dije, está más positivo. Y de la mano con eso, solamente me recordaba la historia de Sergio. Siempre les decíamos en las primeras clases, no sé si se recuerdan, de que en su clase iba a estar su proveedor, su cliente, su… ¿verdad? Y uno a veces lo subestima, no lo cree. Y justo Sergio era la mamá de una, su compañera, ¿verdad? Entonces, tan interesante ver todas esas conexiones. Gracias. Entonces, solo última pregunta para seguir con nuestro siguiente panel es… A mí, pues nos gusta mucho hablar como de fracaso entre comillas, ¿verdad? Porque todos los fracasos traen lecciones. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los fracasos que les gustaría como compartir o cosas que ustedes creen que no salieron como creían, pero qué lección les trajo eso? Yo diría que el cliente, por más que caiga mal, siempre tiene la razón. No hay que discutir con el cliente, si el cliente dice, no me gustó, aunque tú sabes que hiciste tu mejor trabajo, no le gustó, y haces todo para que ese cliente quede contento. Porque importa más, no sabes con quién va a ir a hablar esa persona, no sabes si esa persona tiene los mejores contactos y de la nada, qué sé yo, te iban a conectar a la princesa de Inglaterra para que se fuera a maquillar contigo y ya no, porque esta chava habló mal de ti. Entonces, siempre, siempre, siempre quedar bien es importantísimo, no importa cuándo, cómo, por qué. O sea, eso para mí es lo más importante y aprendí cabal por prueba y error. Fue un fracaso de que me dejó ese aprendizaje, la verdad. Sí, yo de la mano con eso, yo digamos cometí un error parecido siempre del lado del cliente. Nosotros fuimos creando procedimientos internos porque algo sí les digo, así como en Guate hay malas empresas, hay malos clientes, terribles. A nosotros nos pasó que hasta había gente, bueno, esta es una teoría, nunca hablé con él otra vez, pero yo tengo la teoría que habían clientes que piden las cosas y ellos mismos saben que cuando uno llega a instalar lo que van a hacer es decirle, mire, pero esto ya no me gustó, aquí lo hizo feo, ¿y por qué saben que no van a pagar lo que deben al final? Uno no lo sabe cuando uno empieza, porque como dice la Pili, uno lo que quiere es abarcar clientela y pues uno está ahí en la mejor disposición. Y entonces, un error fatal que nosotros cometimos desde el principio es no tener ese tipo de procedimientos, algo tan sencillo como que cuando el técnico ya va a terminar de instalar la ventana, bueno, mire, aquí está su hoja de entrega, donde usted me certifica que todo está bien hecho, que todo lo instalamos bien, que no hay errores y mi firma ha recibido, nosotros ni eso hacíamos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Había mucho tema de reclamos y todo, que no era culpa nuestra, habíamos hecho bien su trabajo, pero no tenía una forma de demostrar que se había dejado bien. Y entonces empezó esta ola de todos esos proyectos que se quedaron detrás, que no tenían ese como aval que se había firmado y todo. Y claro, todo ese costo de reparaciones y demás, aunque hubiera sido culpa del cliente, lo absorbimos nosotros. Entonces, sí, digamos, atándolo un poquito, el cliente siempre tiene la razón, pero uno también tiene que crear procedimientos para cubrirse como empresa, porque sí hay malos clientes, aunque siempre tienen la razón, pero sí hay malos clientes. Bueno, pues quiero primero agradecerle a Sergio y a Pili por su tiempo, por compartir esto y después van a tener tiempo para hacerles otras preguntas, así que un aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!